Aseguran producción de carne de res libre de sustancias tóxicas para el ser humano en las próximas fiestas decembrinas. Esto lo da a conocer el regidor de Fomento Agropecuario de Minatitlán, Veracruz, ya que la Unión Ganadera Regional del Sur de la entidad está verificando que cumplan con los estándares de calidad que permitan ofrecer al mercado la comercialización de sus productos. Efectivamente, el ganado que se está produciendo aquí en el municipio de Minatitlán y yo creo en toda la zona sur porque esa encomienda de la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz está bien, en ato libre, libre de brusela y tuberculosis. En esto, periódicamente nos están viniendo a revisar que contemos con toda esa documentación donde nuestro ganado cuenta con todos estos requisitos y que está sano. Ahorita inclusive andan unos médicos comunidad por comunidad pidiéndonos el dictamen. Por lo que es, en estos meses de fin de año, que han aumentado su producción hasta en un 25%, generándose un repunte económico para las familias que viven de la cría del ganado, debido a que este municipio es uno de los principales sitios ganaderos del estado. Afortunadamente, lo que es todo octubre, noviembre, ha habido buena producción, han estado entrando bastantes compradores de ganado que están sacando para la zona norte de aquí de nuestro país y ha venido repuntando, inclusive el precio del novillo que estaba a 18 pesos, hoy se está vendiendo ahorita a 20, que es una gran fortaleza que nos está ayudando en estos tiempos a todos los productores, tanto agricultores como ganaderos. Para TBS Noticias, tvsureste.com